Gracias, Presidenta Andrea, Lenda Carillauna, Consejialiak, Begeblitz Arquideok, Eto Rizaretenai, Eguno Gustioi. Voy a tratar de explicar nuestro sentido de voto en esta modificación de ley imperfecta, en la que la amenaza constante del Tribunal Constitucional en cada paso realizado acondicionado la exploración de senderos jurídicos seguramente más justos y humanos. Nire arremana lege honekin aspalditik dator. Horendela irurte, etorrin intzen lege biltzar honetara, giza eskubiden datzordera, nire iritzia biktima gisa ematera. Giza eskubide larrien biktima gisa nire iritzia ematea. Eta han esanuen bezela, gaur ere esaten dut. Han esanuen este tipo de leyes van a permitir sanar las heridas físicas y psicológicas de todas las personas que hemos sufrido. Y sobre todo van a poder prevenir futuras violaciones de derechos humanos. Irurteiaia pasadira, goraen lege biltzarquideanais, alatagustiseré berrextenditut nireitzak. Y sigo pensando aquello que dije. Necesitamos una ley terapéutica que amplíe los caminos de la sanación social. Tenemos que seguir trabajando para que el principio de igualdad de derechos de todas las víctimas sea una realidad. Eso significa que todas deben gozar del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. Y, como sabemos, de momento con esta norma que vamos a votar no se cumplen esos derechos. Incluso aunque exista una verdad judicial. Durante décadas, determinadas personas investidas de autoridad, lejos de ser los garantes de la ley, se convirtieron en trasgresores de la misma y del cuadro de valores que conforman el Estado de Derecho. Disponiendo, asimismo, de efectivas posibilidades para entorpecer cualquier investigación. Y con la modificación de esta ley, no es simplemente que se estaculice ese derecho a saber la verdad, sino que directamente se prohíbe. No cabe negar los hechos. Los hechos que ocurrieron, por diferentes que sean las interpretaciones que se hagan de esos hechos. Pero esas interpretaciones no deben empañar una verdad que contribuya a evitar que el pasado se repita. Y yo me pregunto, ¿cómo reforzar los mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener esos derechos de verdad, justicia y reparación mediante procedimientos oficiales, justos y accesibles, aprovechando ya sea el marco internacional, el supranacional europeo, el estatal o este el más cercano, nuestro Parlamento Autonómico? Por supuesto, a mi modo de ver, el mejor espejo donde nos podemos mirar es el derecho internacional de los derechos humanos. Sabemos que el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad sobre los hechos ocurridos es esencial en un proceso de justicia reparadora y reconciliación. La verdad no se tiene que quedar en el círculo más íntimo de las víctimas, sino que tiene que ser reconocida oficial y públicamente, elevando así su validez. El derecho a la justicia implica, en primer lugar, la investigación y, en segundo lugar, el derecho a la justicia exige que los Estados extremen las medidas para evitar la impunidad ante las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Y es que la impunidad tiene efectos devastadores para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Somos conscientes que el derecho a la reparación no va a solucionar todos los problemas. Ciertas secuelas de graves violaciones de derechos humanos son irreparables, tanto en su dimensión individual como colectiva. En ocasiones, las heridas son de naturaleza tal que, a lo máximo, a la que se puede aspirar es que las víctimas aprendan a vivir con ese dolor. Generalmente, los gobiernos apuestan por un periodo de tiempo corto y limitado en el que dar por zanjada la cuestión de la reparación. En cambio, las víctimas ponen el acento en conocer la verdad y en que se haga justicia. Los programas de reparación han de concebirse como procesos continuos y no como un momento concreto en el que se llevan a cabo determinados actos simbólicos y se entregan a las víctimas algún tipo de ayudas. A pesar de que estos tres derechos, verdad, justicia y reparación, son independientes, hoy en día, y admiten un cumplimiento separado, hoy en día se conciben cada vez más como elementos interrelacionados y tienen que estar necesariamente presentes en los procesos en los que se trata de superar un pasado plagado de violaciones de derechos humanos. Una combinación de estos tres derechos puede que sea lo más adecuado para transitar por el siempre camino de la reconciliación tras años de ausencia de respeto a los derechos humanos básicos. Es cierto que cada víctima es un mundo y cada tipología de vulneración de derechos humanos particular. Pero si algo aprendimos en Grinkley y en Ereikis es que todas tienen el mismo derecho a ser reconocidas, a su dignidad y a la reparación. Y hoy se da una situación asimétrica en ese reconocimiento. Las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de represión ilícita siguen estando en una situación precaria. Nosotras hemos actuado con responsabilidad y aunque no estábamos para nada de acuerdo con la interpretación restrictiva del Tribunal Constitucional, nuestras enmiendas se han ceñido a esa doctrina. No se han salido de ahí, por lo que no entendemos muy bien que no se haya aceptado por los partidos que sustentan al Gobierno ninguna de nuestras seis enmiendas presentadas. Ustedes siempre nos dicen que el marco jurídico es el que es y que no tenemos competencias para legislar de otra manera, ya que esa competencia es del Estado. Pero yo me pregunto ¿qué ocurre cuando un Estado que no puede alegar su derecho interno para negar aquello que ha firmado en un tratado internacional hace caso omiso y no respeta sus propias leyes? Y es que el Tribunal Constitucional, de forma insidiosa y civilina, realiza, es lo que realiza al impedir la igualdad de derechos de las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos. Si hacemos un balance de las vulneraciones de derechos humanos en nuestra historia reciente, observamos que cuando quien comete el delito lo realiza en nombre o amparado por el Estado, las consecuencias jurídicas no respetan el principio de proporcionalidad, igualdad y no arbitrariedad. Es decir, no respetan sus propias leyes actuando de forma injusta e inhumana. Debemos revertir esa situación. Por eso estamos en política, para buscar fórmulas alternativas como las que nosotras hemos intentado establecer con las enmiendas que ahora se nos rechazan. ¿Por qué he explicado todo esto? Por un motivo muy sencillo. La modificación de la ley que hoy se va a aprobar es una ley que ya era incompleta en su origen, en 2016. Es una ley que se hizo no con una vocación de reparación integral, sino de apoyo parcial y con lo que buenamente se creía que se podía. Una ley que no permite acceder a la justicia y que de lejos y que lejos de buscar esa sanación del conjunto de la sociedad. Solo ofrecía una verdad con minúsculas, una verdad administrativa, una verdad como en pequeñito. Y hoy esa ley limitada se modifica y se hace de esta manera. Pero, aun así, es una ley. Es la única ley que tenemos muchas de nosotras. Y ese poquito de reparación y de verdad que nos ofrece representa tanto para quienes tuvimos tan poco durante tanto tiempo que ningún juego parlamentario debería ponerlo en riesgo. por eso, el Carrequín Podemos vamos a abstenernos para facilitar que esta ley ojalá pueda esquivar el peligro de ser recortada más aún o incluso tumbada por el Tribunal Constitucional. Por todo ello, quisiera recordar al Gobierno Vasco que esta ley no es la solución que las víctimas de vulneraciones de derechos humanos en un contexto de motivación política necesitan. Y, además, ustedes ya lo saben. Por tanto, considero necesario seguir trabajando buscando el verdadero reconocimiento y reparación integral para todas las víctimas indistintamente de quien haya sido el perpetrador. Solo me queda recordarles que les dejamos algunos deberes por hacer en esta legislatura y más posteriores. Por supuesto, cuenten con este grupo para trabajar, para recuperar la justicia democrática y disminuir el sufrimiento. Eskarek asko, lehenik eta bein nire sentimena eta nire bihotzetik aterako dira lehenengoit zuen zat. Pena bada gaurremen gertatutakoa. Zenbat zauriak daude hora hindi. Zenbat. Izi es cierto, aquí no venimos a hablar de nosotros. De lo que hemos sufrido y he intentado no hablar de mí. Lo que pasa que una no puede desprenderse de 35 años de su vida. Y quisiera recordar un párrafo de la sentencia del magistrado Joaquín Jiménez que decía a lo largo del año 83 el Ministerio del Interior se iba abriendo camino la idea de aceptar la realización de acciones violentas en contra de refugiados en el sur de Francia. Como vía para acabar con ellos de lograr la detención en Francia y el traslado a España a fin de obtener información aunque luego fuese preciso hacerlos desaparecer para evitar que los hechos fuesen descubiertos valiéndose de algunos de los miembros de las fuerzas de seguridad quienes se mostraron de acuerdo con todo ello. Y ahora Carmelo Barrio Yauná ni Bacarri que Sango Disut que no hay memoria sin víctimas ni víctima sin memoria. Es una forma de decir que no se pueden hacer políticas de memoria que no partan de la centralidad del testimonio de las víctimas de ellas y de otras víctimas ni puede ser que tengamos a víctimas sin memoria como decía y hoy lo que se debate es esto segundo si las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos como la tortura la desaparición forzada los malos tratos tienen memoria o no tienen memoria ustedes verán si quieren continuar negando negándosela yo ni mi grupo jamás negaremos ni justificaremos el sufrimiento que otras personas de esta cámara han padecido porque tan injusto fue su sufrimiento como el sufrimiento de ellos ni más ni menos Mendía Andrea iruditzenza y piscat le kuzkan poegondala zure itzak e gondirela y es que la memoria es incómoda como lo acabo de decir es políticamente incorrecta como he vuelto a señalar y puede llegar incluso a ser vista como peligrosa ya que nos enfrenta con esos demonios y esas vergüenzas del pasado un pasado al que en muchas ocasiones se le han otorgado interpretaciones excesivamente complacientes asoaga jauna benetan nire emozioak orraindik dardarka daude aspaldi espaldi esgen un olako olako egorarik bizitzen eta urtetako urtetako iraganetara voltatu gara zenbaz auria zenbaz zenbaz bide egeratzen zaigun orraindik egiteko baina soritxarrez espolitikariak espoliziak biktimak dira hemen dauden pertsona importantenak legean zuek zarete aitortu behar zaituztegunak eta errekonosimentua eta erreparazioa behar de zuenak hori zango da bintzat guri aldetik saiatuko garena egiten biotz biotz ez iturrate yauna bueno askotan itzegindegu marco competenciala el mur infranqueable edo insostenible yo creo que a veces hay que intentar buscar formas de esquivarlo a veces se ha extendido ese mantra de que en el proceso de paz el proceso de paz ya no da votos de que ya no interesa la ciudadanía que ya no es tan urgente como hace unos años sentitzen de baino argi dago begibistakoa dala hemen orain dik samina ikaragarria hondia dagoela jarraitu berdegula gazigozoak pero sobre todo de arriba esa es la más importante esa es la que nos hace falta y esa es la que todavía creo que no estamos del todo dispuestos a a conceder es carrer casco es carrer casco zaga la anderea eh h bildu a